Música 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 Pues bueno Muchos de nosotros Desde hace mucho tiempo Sacaron para Minecraft Java RTX Así que nosotros vamos a intentar En este video Obtener algo similar Así que venga, empecemos con el video Venga venga, para empezar necesitamos Una cosa Y es lo siguiente que os voy a mostrar En un segundo Y veis que vamos a usar, vamos a usar Algo que intenta imitar al Render Travel Que es el nuevo motor gráfico De Minecraft Java Y Minecraft Bedrock Pero el de la versión de Windows Así que voy a hacer un corte y volvemos en un segundito Y como veis El juego ya se ve mas colorido y tal Así que este es el primer cambio Para tomar el arquitecto Como estáis viendo, todo empieza a eliminar muy bien Y tal, de hecho los colores De los juegos están muy pero muy vivos Y de hecho, es un gran cambio Como decimos, ya que nos ajusta Este es la cinta gráfico Y lo que vamos a poder ver Bajo del agua, aunque sea un poquito Y al derecho a la cara va a ser super bien Y todo Este es un... Shadder... Este es un... Shadder... Y lo que hace el motor gráfico Render Travel Así que este es el primer cambio Que vamos a obtener en el juego Para obtener RTX Que si, a veces se puede llegar a guiar Pero hay huevetes No es cierto, no En esta cosa ya porque estoy grabando Solo iría como si... Así que venga Para ver el verdero cambio Ahora veremos... Minecraft con RTX Así que... Agrega un pequeño corte Y agregamos en un segundo Bien venga Ahora si le dos para ver Minecraft RTX ¡Listo! Esta es mi versión de Minecraft RRTRACING Como estáis viendo Tenemos un sol super realista En unos colores más que vivos Y una sombra de arena ¡Ja! ¡Buevos! Algo que no tiene RTX ¿Qué diréis? Con esta versión de RRTRACING ¿Qué tal? De hecho estoy usando Shaders Al mismo tiempo Considerad eso como una porra Y me diréis Vamos a ver la noche Vamos a ver la noche De hecho la noche con esto Se ve muy guay Tendremos unos colores Una iluminación Esta super mega kava Se ve super bien Aparte de la iluminación Es parte del Shader RRTRACING Z5.1 en Europa Bueno pues la iluminación Esta muy buena, muy guay De hecho Conservamos ambos De ambos Y El torche de almas Se ve tal casi Si lo se Se ve muy bonito Se ve literal Bonito que te muco Venga Ahora iréis Jaja Si sobres Se ve bonito Y tal Y así Pero En serio Esta es la versión de RRTRACING Si que esta es mi versión de RRTRACING Si que esta es mi versión de RRTRACING Original Pero como si hay huevetes Tendremos un agua que es super mega kava Osea esta super azul y todo Ah Literal Tendremos esto Y la sombra dinámica y todo Y ahora lo vamos a ver Se ve a ver que de hecho se aparecen muchísimo Se ve a ver que de hecho se aparecen muchísimo Están flipando Están flipando Están flipando Y así es como se ve su Nether De hecho tenemos una versión parecida a la de RRTX De hecho se ve genial Bella Hermosa Esto se ve Bueno Vamos a cortar el portal aquí Si de hecho esta es una review de dos shaders juntos Y de hecho se ve muy bien todo Se ve excelente Exquisito Bello Hermoso Son dos shaders de nueva fase Si tendremos como si hay una versión blanquita Muy bonita Muy chula Si da la de RRTX Y Simplemente slaps Simplemente slaps Simplemente slaps Osea no puedo saltar Osea no puedo saltar Vale Vale De hecho se ve a ver muy bonito todo Osea Se ve precioso De hecho tenemos Algo parecido a RRTX Osea Osea De hecho no voy a iniciar un 60% Osea Osea Se ve excelente Simplemente Es la RRTX Osea 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 Esto lo puedes correr en un gama media Con Con Bajas prestaciones Como veis Como se ve el Ray Tracing En este caso Aunque sea una versión medio Osea 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 Como si Osea Si Hasta aquí el video Este es un beso que se luce muchísimo Primera vez que consigo RRTX Estoy corriendo dos Shaders al mismo tiempo Y si se ve excelente Exquisito Muy bonito Muy chulo Osea Literalmente Si este fuera el RRTX de micro Yo lo correi Asi que dejadme en los comentarios Pero si queréis, me lo sé.